Habréis notado, no hay una persona que esté ajena y que se haya quedado fuera a hacer comentarios, porque hay un momento en el cual creo que las voces es muy difícil callarlas. Venezuela está pasando por un momento que nadie pensó que podía llegar jamás. Entonces hay que estar cerca del pueblo venezolano, hay que reclamar que se devuelva el resultado de las elecciones, hay que reclamar el ejercicio de la democracia y hay que pedirle al señor Maduro que reconsidere todo lo que el pueblo venezolano le está demandando y a lo que tiene derecho. Y sobre todo que deje de enfrentar a un pueblo entre hermanos, porque lo que ha conseguido, lo que ya se ha desatado, es una guerra fratricida. Y creo que ningún político en el mundo puede estar orgulloso ni debe insistir en este ejercicio. No es un patriota en este momento. Y yo creo que esto lo tienen, lo digo yo, lo dicen todos, bien alto y muy claro. Y no queremos conflictos, la paz es lo que tiene que primar, es un derecho natural del hombre, vivir en paz, cultura de paz, paz sosiego para este gran país que se llama Venezuela y para el pueblo venezolano. Además, toda mi solidaridad hacia la gente que lo está pasando mal.